Terror y nada más Presenta Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a un nuevo contenido en vuestro canal favorito dedicado al horror cósmico, Jogs of Ocery. Espero que estéis todos bien y que estéis disfrutando de todos y cada uno de los contenidos que os ofrezco en este canal. Si al finalizar este contenido os ha gustado, no olvidéis dejar vuestro me gusta y suscribiros al canal activando la campanita. Es importante para que nuevos adeptos a las artes oscuras puedan unírsenos, creciendo así nuestra comunidad, además de evitar que os perdáis ningún contenido nuevo del canal. Finalmente me encantará saber vuestra opinión y valoración de los contenidos, con el fin de mejorarlos cara al futuro, y esto lo podéis hacer a través de la sección de comentarios bajo cada vídeo. Dicho esto, estimados cultistas, acompañadme y disfrutad de la nueva sección en nuestro canal en YouTube que os voy a presentar a continuación. Se trata del Analista Cósmico, en la cual analizaré de una forma amena y breve contenidos culturales de todo tipo, cine, literatura y videojuegos fundamentalmente relacionados con el género del horror cósmico. Espero que como el resto de secciones de Jogs of Ocery, tu canal favorito de horror cósmico, os sirva para conocer contenidos interesantes alrededor del género literario objeto de este canal, de los cuales, como es habitual, me interesará mucho conocer vuestras opiniones, que podéis dejar en la zona de comentarios de este mismo canal. Advertiros que estos análisis que os aportaré regularmente pueden contener spoilers, por lo que si no queréis oírlos antes de disfrutar el contenido en cuestión, os recomendamos no visualizarlo hasta disfrutar, valga la redundancia, de ese contenido. Vamos a estrenar esta nueva sección, El Analista Cósmico, con un videojuego que sin ser estrictamente terrorífico, está profundamente inspirado en los escritos lovecraftianos, y que además ha sido desarrollado por la compañía española Out of the Blue Games. Se trata de Call of the Sea, La Llamada del Mar. Adelante con ello, ocultistas. Adelante con ello, Amigo, 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 que esconde en cada rincón y que fue de su marido y sus compañeros. Pero no nos engañemos, no estamos ante un videojuego de terror, sino más bien un juego de exploración y resolución de puzles, ambientados con la narrativa y algunas criaturas lovecraftianas. De hecho, el fondo de la historia es el amor y no la locura, por decir un tema lovecraftiano recurrente. El amor es lo que mueve a nuestra protagonista, y movió a su marido en el pasado. Sin embargo, disfrutaremos en primera persona de experiencias lovecraftianas bellas, aunque parezca extraño decirlo en un ambiente lovecraftiano. Pero como os comento, hay poca oscuridad o amenaza en este videojuego, y sin embargo hay un claro homenaje al maestro de Providence en cada detalle. A lo largo del mismo descubriremos nombres o situaciones que nos remitirán a las grandes obras lovecraftianas, especialmente a las relacionadas con los profundos y con el mar. Este videojuego, de hecho, se puede decir que es una escenificación romántica de la llamada que todo humano en vías de convertirse en profundo, recibiría de esas fuerzas misteriosas e insondables de lo profundo del mar, donde las ciudades más antiguas de la prole de Cthulhu aún persisten desde hace peones. En la llamada del mar tomamos una perspectiva en primera persona, es decir, veremos y viviremos experiencias lovecraftianas y misteriosas desde los ojos de Nora. Fundamentalmente, el juego va avanzando conforme vamos resolviendo los puzles que se nos van planteando a lo largo del camino. Para ello deberemos interactuar con ellos y con ciertos objetos repartidos en los mundos que visitaremos. Estos puzles, para el usuario acostumbrado a ellos, no revelarán gran dificultad, lo cual se agradece para los menos diestros con este tipo de asuntos de inteligencia y lógica. Además de los puzles, nos encontraremos con cartas y documentos que nos permitirán reconstruir lo que le ocurrió a la expedición del marido de Nora, además de su propio destino. En este tono viviremos experiencias únicas, como ensoñaciones desasosegantes, escaladas peligrosas y quizás el momento más emocionante, al menos para quien nos habla, que es sentirnos profundos por un momento, nadando en la profundidad de los mares. Esta experiencia para el amante del lo lovecraftiano es de indescriptible belleza y emoción. Como ya he destacado, los decorados, escenas y ambientes en los que nos sumergiremos, son coloristas y positivos en la mayoría de los casos, por lo que el terror angustioso está descartado en esta experiencia. Hay que decir que la excelente banda sonora de Eduardo de la Iglesia, incluyendo 23 pistas o melodías, se funden con los ambientes y situaciones que viviremos en carne propia de manera tal que potencia sobremanera cada una de ellas, dejándonos el sabor onírico impregnado en nosotros. Y es que hay que decir, llegado a este punto del análisis, y a la vista de lo que ya os he comentado, que este videojuego se podría definir como viaje onírico a Young Play, la mítica ciudad sumergida lovecraftiana. Analizando este videojuego desde el punto de vista más técnico, podemos decir que el apartado gráfico con un estilo de dibujo digital es notable, destacando cada detalle de los mundos que visitamos y provocando una amena inmersión en el mismo. El apartado sonoro, junto con la mencionada banda sonora, acompañan a los gráficos de forma adecuada con diálogos y efectos de sonido claros y adecuados. La jugabilidad es la propia de un juego de exploración y resolución de puzles, siendo en este caso una experiencia pausada y con un nivel medio que es lo que se refiere a la dificultad de los mencionados puzles. En lo que se refiere a los controles, ya sea con teclado y ratón o mando o joystick, es siempre intuitivo y suave, sin ningún aspecto negativo a destacar. Y llegamos a la conclusión de este pequeño análisis de la llamada del mar, Call of the Sea. Mi valoración de este videojuego es muy positiva, siempre que tengamos claro a qué tipo de juego nos enfrentamos. Si buscamos un videojuego lovecraftiano en el que vayamos a sentir el horror de los terrores insondables del universo en nuestras propias carnes, quedaremos probablemente defraudados. Pero si abrimos la mente y honestamente amamos los mundos lovecraftianos, y en especial su ciclo onírico, este será nuestro juego. Muy disfrutable y de una notable estética y respeto a los mundos lovecraftianos por parte de sus creadores, declarados fans del maestro. Debo destacar finalmente que una vez más me siento muy orgulloso en lo personal de que un grupo de creadores españoles hayan engendrado una pieza, un videojuego en este caso, tan respetuoso y bien realizado sobre la obra del maestro de Providence, transportándonos a sus mundos y criaturas de un modo tan accesible para el gran público, y a la vez tan agradable y bello para aquellos que, como yo, supuramos el amor por los mundos lovecraftianos por los cuatro costados. Gracias Out of the Blue Games. Espero que os haya gustado este análisis del videojuego La Llamada del Mar basado en la obra de Howard Phillips Lovecraft, y os anime a quienes no lo conocierais a darle una oportunidad a la plataforma que soláis usar habitualmente. Por mi parte, me despido de todos y todas vosotros y vosotras. Hasta la próxima entrega del Analista Cósmico, aquí en vuestro canal favorito de horror cósmico, Jogs of Ocery. No olvidéis dejar vuestras opiniones en el espacio de comentarios, vuestro me gusta si os ha gustado el contenido, y de suscribiros al canal y activar la campanita si no lo habéis hecho ya o si sois recién llegados, para no perderos ningún contenido ni novedad en el mismo. Abrazos avisales a todos y a todas, cultistas. Y recordad siempre nuestro grito de guerra. Ya, ya, Cthulhu Farn. Gracias. 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 Gracias.